Grupo Cero Televisión Buenas tardes a todos, estamos en el programa de la televisión Grupo Cero Tu Salud Cuenta y tenemos hoy una invitada, la doctora Carmen Navarro ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Carmen nos va a hablar hoy de una enfermedad difícil de todos los puntos de vista difícil diagnóstico, difícil tratamiento que es la borreliosis o la enfermedad de Lyme porque ella lleva muchos años trabajando con pacientes con esta patología y estudiando profundamente este tema es una de las personas que más sabe de esto en España aunque a ella no le gusta que lo digamos pero yo lo digo Muchas gracias Y bueno, primero, ¿qué es la enfermedad de Lyme? Esto es una de las preguntas más difíciles que supongo parece la más fácil y es la más complicada, seguro Hombre, si nos referimos a la enfermedad de Lyme tal y como la tenemos catalogada como la estudiamos en la universidad, como está en los libros de medicina es una enfermedad infecciosa producida o transmitida por la mordedura de una garrapata y esta enfermedad infecciosa transmite una bacteria que es la borrelia burdoferi Esto sería como la definición de enfermedad de Lyme Esto luego lleva una complejidad alrededor bastante grande pero en realidad es una enfermedad infecciosa Vale Cuando decimos que la garrapata te morde supongo que la gente espera recordar que la garrapata te ha mordido y si no, no puedes tener una enfermedad de Lyme pero creo que esto no es tan así es decir, puedes no recordar la mordedura de la garrapata que pase desapercibida o que sean las pequeñas crías de la garrapata que están casi imperceptibles y no te das ni cuenta Aquí viene la primera dificultad Primero la definición de enfermedad de Lyme tendríamos que un poco diferenciar entre enfermedad de Lyme agudo o enfermedad de Lyme crónica Normalmente la enfermedad de Lyme aguda sí que viene generada por la mordedura de la garrapata y normalmente el paciente sí que se da cuenta que la mordió una garrapata, se la extraen y a partir de ahí puede haber un episodio de febrícula de dolor articular un tratamiento que casi en un porcentaje de casos es eficaz pero un tratamiento en algún caso es eficaz y a partir de ahí ya se olvida un poco este proceso Otra cosa es la enfermedad de Lyme crónico que es la que se genera cuando la bacteria lleva en el organismo muchísimo tiempo y esas bacterias llevan en el organismo muchísimo tiempo pues una de las razones es porque a una persona le puede morder una garrapata la larva de una garrapata o la ninfa que muchas veces son muchísimo más pequeñas que las puntas de un alfiler y esa tiene capacidad de transmitir estas bacterias y no te das cuenta Entonces uno se puede poner en contacto con estas bacterias en el organismo y no ser consciente de ello porque tal y como se estudia también como lo definimos en la universidad que te tiene que salir una erupción típica pues tampoco ocurre y entonces pues pasa absolutamente desapercibido para el paciente Esto es como también o sea sería como lo más clásico de pensar lo que pasa es que también sabemos y en Estados Unidos ya hay muchos estudios en los que han visto que no solo las garrapatas transmiten estas infecciones Entonces se abre mucho más el abanico de vectores porque puede también transmitirse pues han visto que hay avispas que hay incluso piojos y mosquitos y arañas tienen también estas bacterias Entonces ya tenemos más amplio el abanico de posibilidades de contraer la enfermedad y luego hay una que tengo que contarlo por comentarlo porque hay una forma de transmisión que yo creo que es la que nos está haciendo ahora tanto daño y es la por desconocida y es la transmisión trasplacentaria La vertical Se transmiten de pareja a hijo Entonces uno puede llegar a tener una enfermedad de Lyme y claro no haber visto una garrapata en su vida Es una de las dificultades del diagnóstico Incluso se plantea que puede haber incluso una transmisión sexual entre parejas si uno está infectado También se puede también se plantea la transmisión sexual porque se ha visto en fluidos se ha visto en semen se ha visto en fluidos vaginales se ha visto y entonces pues se puede pensar que también puede haber una transmisión sexual Carmen, ¿y estamos teniendo una enfermedad rarísima que en España no se ve nada ¿O tenemos una prevalencia en España interesante? En España lo que no tenemos son datos Entonces a partir de aquí o sea, podemos decir que en Europa de 650.000 a 850.000 casos de enfermedad de Lyme Entonces si esto lo extrapolamos a España desde luego enfermedad rara no es En absoluto Por más que voy a hablar en un congreso de enfermedades raras me han pedido que vaya a hablar de la enfermedad de Lyme como si fuera rara y en realidad como enfermedad rara no es Solo que es desconocida Precisamente por eso por el mal diagnóstico y por el mal por el desconocimiento de la propia enfermedad de Lyme crónico porque no es lo mismo el agudo ¿No? Mucho caso Y más que rara es raro el diagnóstico porque los médicos no lo sospechamos suficientemente ¿No? Claro Es raro el diagnóstico porque siempre se busca esto siempre se busca que haya habido una garrapata y siempre se busca que haya habido un eritema Entonces en cualquier la mayoría de los casos no ocurre nada de esto o sea ni el paciente se acuerda de la garrapata y muchas personas que sí que se han quitado garrapatas pues a muchas no les aparece un eritema Entonces aunque el eritema es patognomónico sí que es verdad que puede transmitirse la bacteria sin eritema Este tema del eritema en Diana que es como muy muy visual no es muy frecuente ¿No? Un 60% de casos es lo que no aparezca Entonces pues cuando llegamos a médico de atención primaria y tal si te ha mordido una garrapata no te ha aparecido eritema no le dan importancia y otra cosa es cuando luego tú empiezas a tener síntomas de algo que no sabes que te ocurre y entonces hay que ir un poco hacia atrás y buscar la posible causa ¿Y con qué síntomas debemos sospechar la enfermedad de la hemo y la borreliosis? ¿Frente a qué síntomas dirías que...? Es una enfermedad multisistémica y multiorgánica la verdad es que cuando una persona ha visto varios pacientes yo te digo bueno no tú Alejandra seguramente no ya también los ves venir los primeros síntomas son síntomas claros porque ellos cuentan suelen partir de mucho cansancio de pronto de cansancio de dolores articulares musculares extraños que son erráticos que aparecen que desaparecen de un dolor de cabeza raro siempre hablan de cosas extrañas cuando empiezan la búsqueda de su diagnóstico de médico en médico de especialista en especialista normalmente van buscando un diagnóstico que no se encuentra y al paciente a lo mejor lo derivan hacia una fibromialgia o hacia un síndrome de fatiga crónica puede también debutar incluso con una sensibilidad química o sea que es un proceso infeccioso crónico que al final lo que hace para mí es saturar al organismo saturar su vía de detoxificación establecer alteraciones en las rutas metabólicas y al final pues es un proceso multisistémico con mucha oxidación con mucho estrés oxidativo pero la persona en principio quizá los síntomas más claros es aunque lo primero es también muchas veces empiezan con problemas intestinales pero eso pasa como desapercibido luego ya es que empiezan a cansarse cansarse empiezan con dolores con hormigueos eso es lo más característico también en el teuro encuentra una causa que habría que sospechar también en algunos casos borreliosis deberíamos sospechar borreliosis yo ahora no sé casi todos los procesos estos en los que no se ve una causa clara en nuestra medicina tradicional o convencional pues tendríamos que empezar a sospechar de una borreliosis por desgracia hay muchísimos pacientes psiquiátricos muchísimos pacientes psiquiátricos que sufren borreliosis en cualquier ámbito puede ser esquizofrenia trastornos excesivos compulsivos depresiones profundas yo veo muchas pacientes que han pasado anorexias y bulimias en su juventud con un Lyme de estos trasplacentarios es como muy frecuente que pues una gente más depresiva pues igual que te alteran un órgano te alteran otro es que puede pasar cualquier o sea cualquier persona cualquier enfermedad autoinmune hay mucha gente diagnosticada de esclerosis múltiple mal diagnosticada mal diagnosticados de lupus que son refractarios a los tratamientos o al contrario tienen un diagnóstico y el paciente evoluciona de una manera como mucho más benigna que lo que se esperaba de su proceso pues ahí en todos estos casos sí que hay que sospechar un poco de de tener esa enfermedad el problema es que el paciente la mayoría de los pacientes bueno vienen casi que se autodiagnostican ellos cuando ya has visto a varios especialistas y te están ya diciendo que no que te lo inventas que psiquiátrico que tal entonces ya empieza uno su búsqueda y entonces de una manera o de otra más o menos se diagnostican ellos la dificultad es ahora pues encontrar diagnóstico serológico para confirmar eso que uno ya ha pensado que ahí hay otra dificultad también es difícil de diagnosticar una vez que aunque la sospeches es difícil de diagnosticarla y como los diagnósticos serológicos no son fiables no son de todo específico digamos que hay como varias barreras en el diagnóstico el TSL bueno la PCR que suele salir negativa prácticamente siempre o el TSL que tiene una fiabilidad pues también a lo mejor unos falsos negativos de un 70% entonces ahí también si nos queremos fiar del diagnóstico serológico y nos sale negativo pues ya ahí dejamos a muchísimos pacientes sin diagnosticar hoy ya están las pruebas que se hacen fuera de España en Bélgica o en Alemania también se hacen diagnósticos por campo oscuro en el que sí que se ve la espiroqueta la dificultad del diagnóstico es que o vas a un médico o a un centro en el que tienen una mente más abierta ¿no? como puede ser vuestro centro o tal o tal en el que podemos ver esto de otra manera o cuando vas a un hospital a un servicio público te van a negar te van a negar todo pero desde luego cualquier prueba que no sea de España te la niegan incluso en España como a veces varía y puedes tener una prueba positiva y al mes siguiente hacerla negativa y al mes siguiente volverte a hacer positiva porque el problema que tiene la borrelia es que altera mucho el sistema inmune y entonces varía mucho los resultados de las pruebas pues entonces también se descarta la posibilidad del Lyme entonces queda una masa de población sin diagnosticar sufriendo por ahí es un verdadero problema creo que no sé qué piensas del TICPLES o algo así no quiero hacer publicidad aquí simplemente aquí hay algunas pruebas que se acercan más o sea que puede ser mejores que la serología habitual de Lisa no digo que sean es cierto son pruebas que se hacen pues con unos reactivos más sensibles y pues aquí en España se hacen en un laboratorio y luego también hay otros laboratorios que hacen otra prueba que es el ELISPOT también en España hay otro laboratorio que lo hace y también se hacen fuera estas pruebas pues son un poco más sensibles y un poco más específicas que el diagnóstico normal que las pruebas serológicas normales aún así también dan muchísimo con falso negativo Supongamos que ya lo hemos diagnosticado al paciente y ahora qué hacemos Pues ahora tenemos que valorar un poco su estado ¿no? su estado de salud en general y aquí sí que hay mucha variabilidad porque el paciente puede ser un paciente intolerante que no tolera absolutamente nada una persona de muchísimos años de sufrimiento y de muchísimos años de infección llega el momento en que tiene su vía digestiva totalmente destrozada una inflamación terrible muchísimo dolor muchísima incapacidad y entonces tenemos que valorar porque también el tratamiento es un tratamiento que también tenemos varias vías para tratar un paciente lo primero que tenemos que hacer con un paciente que tiene una enfermedad de Lyme si es agudo el tratamiento es antibiótico si es un Lyme crónico tenemos que valorar mucho también la gravedad ¿no? de la persona porque si es un paciente que es grave que está grave tenemos que intentarlo entonces pues casi que nos saltamos todo el protocolo y vamos directamente a un antibiótico a ver cómo funciona ¿no? pero si es una persona que lleva muchos años sufriendo lo primero que hay que hacer es ayudarla a nutrirse a estar primero tiene que hacer un cambio en su estilo de vida o sea una persona que quiere salir de esta enfermedad tiene que saber que tiene que cambiar su forma de alimentarse su forma de vivir tiene que bajar su carga de estrés tiene que valorar más su vida y valorar más pues el día a día que hay gente que tiene que incluso cambiar de vivienda ¿no? porque el estrés puede ser un estrés emocional pero también puede ser un estrés químico o un estrés electromagnético y todo eso influye en una persona entonces lo primero que tenemos que hacer es intentarles convencer por decirlo así de que tienen que hacer un control ambiental de que tienen que estar en un ambiente lo menos estresado posible luego hay que nutrirles porque normalmente si tienen la vía digestiva fatal y con muchos años de infección necesitan vitaminas tampoco nos alimentamos de la mejor manera tampoco vienen con las mejores con sus mejores formas entonces lo primero es nutrirlo destosificar lo máximo que podamos bajar la inflamación ayudar a a su sistema inmune a equilibrarlo de cierta manera y cuando hay personas que esto sería lo primero y a lo mejor estamos como meses haciendo esto para luego decidir si hacemos un tratamiento antibiótico o un tratamiento antibiótico natural con protocolos cervales que los hay de varias formas lo primero es que el paciente tiene que destosificar una persona que tiene un Lyme una persona que está tiene muchísima toxicidad entonces hay que ayudarle a eliminar esa toxicidad y eso ya es tratamiento muy bien sin llegar a la bacteria que tiene que tiene un tratamiento que eso es lo importante que tiene tratamiento y que los pacientes no mejoran mejoran no se cura me imagino que son bacterias son bacterias intracelulares entonces son bastante complicadas igual que los virus intracelulares los virus estos crónicos de esta invar etc que son muy difíciles de erradicar del todo pero si los podemos mantener a raya por lo menos claro aquí el paciente tiene que hacerse aliado de su sistema inmune todo lo que le haga daño en su sistema inmune le va a hacer daño a él evidentemente va a hacer que la enfermedad si se duerme las bacterias estas vuelvan a reaparecer entonces con un buen sistema inmune puede vivir muy bien muy bien pues Carmen muchísimas gracias ha sido un placer te tendríamos aquí una hora más hablando del Lyme gracias a ti he hablado mucho no 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 te he dejado no me preguntes no 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 es que eso es de lo que todo el día lo que interesa es que la especialista hable bueno muchísimas gracias un abrazo muy fuerte te llamo para nuestro programa esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 917581940 esto es publicidad conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org a a a a a a a a a Gracias.